Resplendid Quetzal Trogón y Dai Trogón, ventria naranjado La familia del Quetzal Al vez de aquí le pueden tomar una mejor foto ¡Gracias! Yo me imagino que sí Lo que pasa es que muchas aves pueden vivir 10, 15 años o más Entonces, de cierto modo, nos conocen Aunque nosotros no los reconozcamos, ellos no reconocen a nosotros Algunas aves, o muchas aves, son migratorias Más de 150 especies vienen desde Norteamérica Entonces, ellos viajan miles de kilómetros Ellos saben lo que es una luz Y muchas regresan exactamente a la misma rama Entonces, ellos ya saben cómo hacer la zona Donde se sienten seguros, ahí regresan ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.